parece ser que esta semana ha sido la semana del joker casi simultáneamente a la salida del joker de hot toys sw toys en colaboración con tg toys ha lanzado este joker de joaquín fénix con pelo enraizado para sw toys esta será su segunda versión ya que por 2020 fue una de las primeras marcas en sacar al mercado una figura de este personaje figura que ahora mismo estáis viendo que me pertenece y que la verdad es una de las que más me gustan porque creo que relación calidad precio es la más ajustada y creo que es una maravilla está por aquel entonces costaba unos 100 dólares pero ahora vamos a echar un vistazo a la versión mejorada la nueva figura aparte del pelo enraizado tendrá también movimiento ocular imagino que aquí nos muestran el traje porque habrá habido alguna mejora viene con un cigarro un revólver una careta de payaso dos pares de manos intercambiables y una base diorama el esculpido pues respecto a la primera figura tiene una mejora increíble se ve muy bien por lo que había en aquel entonces yo estaba muy contenta con este esculpido que tengo pero obviamente este es mucho mejor no quita que seguramente tenga margen de mejora te lo cogió otra marca por ejemplo inart creo que tenía uno pendiente de lanzar pues seguramente será la bomba aparte del cabello y el esculpido otra de las mejoras es la base diorama ya que la primera figura pues no traía ningún tipo de base el revólver es una de esas cosas que también podrían haber mejorado porque da la impresión de que está un poco desescalado es un poco pequeño yo el mío lo cambié por otro que conseguí en aliexpress que queda mucho mejor en cuanto al traje me da la impresión de que la chaqueta es un poquito más larga solo un poquito y que los zapatos son un poco más oscuros tienen algo más de brillo ya podéis imaginar que con todas estas mejoras empezando por el pelo enraizado y terminando por la base diorama pues que van a encarecer un poco más la figura el pelo pues lo vemos bastante bien no tiene pinta de ser pelo barbie pelo de ese muy tieso que no se pueda tomar también es verdad pues que esta figura y estas fotos tendrán un mimo especial porque son las del prototipo pero ya se ve mejor que otras terceras marcas que se han embarcado en los cabellos enraizados como pasó con el anakin de alfa toys o con el conan que está por venir no recuerdo de qué marca que también se veía el pelo ya pues pero barbie la base diorama pues también es un gran añadido para esta figura y así habiéndola visto más a fondo quizá haga un pensamiento y cambie la mía su fecha estimada de salida es para el primer trimestre de 2024 y tiene un precio de 254 dólares en asia si te ha gustado el vídeo dale like suscríbete al canal para no perderte nada de lo que hago aquí y nos vemos en otro vídeo adiós